Nos encontramos en el Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda del SENA, Regional Antioquia, trabajando para el Programa de Tecnólogos en Desarrollo de Colecciones para la industria de la moda. Específicamente, hoy vamos a hablar de los módulos que se manejan en el SENA para las competencias de patronaje y escalada. El SENA cuenta con varios módulos que se han venido desarrollando desde 1995. Estos módulos tienen una característica y son adaptados a la metodología SENA. Hoy, específicamente, vamos a hacer un ejercicio con el curso de Patronaje y Escalada Línea Interior y Deportiva. Vamos a aprender a manejar sus conceptos, cómo llegar al módulo, cómo entenderlo, cómo interpretarlo y cómo sacar de su método hecho. Para esto, les voy a leer la introducción que tenemos para esta parte. Y es con respecto al método para trazar patrones en la metodología del SENA. El método a utilizar para trazar patrones en este componente formativo es el propuesto en el Manual de Patronaje y Escalado Línea Interior y Deportivo, desarrollado por los instructores del SENA del Centro de Información en Diseño, Confección y Módulo, y se desarrolló en 1995, y que se encuentra en el repositorio de la biblioteca del SENA. O sea, que cualquiera de ustedes puede entrar al repositorio de la biblioteca y ahí los va a encontrar. Este método se presenta realizado y ajustado para ser utilizado en el programa de desarrollo de colecciones, que es el nuevo programa del SENA. El método se basa en la aplicación geométrica de vectores, ángulos y curvas, en la elaboración de patrones planos, que luego se cortan y se arman para vestir una parte determinada del cuerpo. El proceso consiste en la deducción sistemática y ordenada de las medidas necesarias para la configuración del patrón. Según las instrucciones y gráficos plasmados en este texto, o sea, en el texto tiempo. Entonces, lo que quiere decir que dentro de los textos usted va a encontrar toda la información que necesita para poder hacer los desarrollos. Entonces, para facilitar este proceso, que usted no te conforma el módulo y no sepa por dónde arrancar, pues vamos a hacer la información técnica para poderlo desarrollar. Para poder avanzar, vamos a darle paso al instructor Lilian Fernando López, quien nos va a explicar muy bien lo que es el proceso de elasticidad y elongación de las telas para poderlo aplicar a los patrones. Este proceso es muy importante, sobre todo para la ropa interior y deportiva, pero yo la puedo manejar en cualquier momento, cuando necesite hacer cualquier tipo de prenda, con unas telas que tengan elasticidad. Entonces, bienvenido, Lilian Fernando López, y vamos a prestarle atención a lo que nos ha informado. Muchas gracias, inseguridad. Nos vemos. Gracias, Luis Alberto. Antes de empezar a hablar de elasticidad, es muy importante conocer cuáles son los materiales y los insumos con los que vamos a trabajar y poder garantizar que el patrón que vamos a desarrollar quede en buenas condiciones. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Luis Alberto. Elasticidad es el grado de elongación o estiramiento de un tejido que puede ser tanto a la horrible o a la trama. Los hilos van en sentidos contrarios en la tela que vamos a medir. La trama, entonces, serán todos los hilos que están a lo ancho de la tela y las sublimbres, todos los hilos que están a lo largo del tejido. La recuperación debe ser al 100% cuando hacemos el estiramiento del tejido y normalmente se encuentra la elasticidad en la trama y en la audibre o en alguna de ellas. Para hallar este porcentaje de elasticidad hay que someter el tejido a una fuerza y se realiza de la siguiente manera. Muy bien, ahora vamos a encontrar el porcentaje de elasticidad de un tejido que luego se va a utilizar para construir una prenda de vestir. Es muy importante esta elasticidad porque es lo que le va a dar la confortabilidad a la prenda y la va a ser muchísimo más cómoda. El experimento consta de lo siguiente. Vamos a tomar una tela que tenga más de 20 centímetros para no afectar la medida final. Esta tela la vamos a doblar y vamos a medir lo siguiente. Marcar un punto inicial y luego marcar 10 centímetros. Segundo punto. Luego de marcar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sostener con los dedos índice y pulgar de cada lado del punto y vamos a sostener con fuerza. Vamos a estirar el tejido que antes tenía 10 centímetros y vamos a soltar. Vamos a volver a mirar la medición y la medida que tenga adicional a los 10 centímetros es lo que va a representar el porcentaje de elasticidad de este tejido. En este caso tenemos un centímetro adicional, 10 que habíamos medido y uno más que se puede verificar después del estiramiento y vamos a escribir la fórmula. Entonces el porcentaje de elasticidad será igual a 10 centímetros iniciales que son el 100% y vamos a poner un centímetro. ¿Qué porcentaje será? Al desarrollar la fórmula entonces hacemos lo siguiente. X que es el porcentaje de elasticidad es igual a 1 por 100 en la parte de arriba sobre 10. Y podemos hacer lo siguiente, esto es igual a 100 sobre 10. Podemos entonces cancelar este cero, cancelar este cero y vamos a ver que este tejido entonces tiene una elasticidad igual al 10%. Este dato es el que es muy importante para poder aplicarlo a las medidas del método del partonaje y luego obtener ya el molde con el que vamos a cortar una prenda. Recuerden, es muy importante este valor que encontramos aquí, este mismo experimento lo debemos realizar en la trama y en la urdimbre de las telas que vamos a utilizar para realizar cualquier tipo de prenda de ropa interior y deportiva e inclusive algunas prendas de exterior. Ahora los dejo en compañía Luis Alfonso que les va a hablar de más cosas interesantes sobre el método del partonaje. Bien, muchas gracias. Muy claro, muy claro el proceso. Espero que a todos ustedes les haya quedado absolutamente claro. Es muy importante que lo aprendan a manejar esta metodología de elasticidad de las telas aplicado a las prendas de vestir porque con eso vamos a garantizar que la vestibilidad sea excelente. Ahorita vamos a pasar a lo siguiente y es que vamos a empezar con los pasos que ustedes deben de seguir antes de arrancar a hacer los moldes o los patrones básicos que son los que están en el módulo. Para esto necesitamos, primero que todo, tener el módulo, módulo de patronaje, en este caso vamos a trabajar con el módulo de patronaje escalar, línea interior y deportivo, pero como les dije al principio, esta metodología es para que la fiquemos en cualquiera de los módulos o para aprender a manejar en cualquiera de ellos. Lo primero que yo voy a hacer es identificar la talla, con qué talla voy a trabajar o cuál es la talla que voy a realizar. En los módulos ustedes van a encontrar los cuadros de talla, los cuadros de talla son medidas ya establecidas y normalizadas para este tipo de desarrollos. En los módulos están completos, ustedes tienen cómo hacer un cuadro de talla, pero también van a encontrar los cuadros de talla normalizados que son con los que siempre deben de trabajar. En los cuadros de talla ustedes van a encontrar obviamente las diferentes tallas, si son masculino, femenino, infantil, ropa interior y deportiva, ahí van a encontrar ustedes las diferentes tallas. En el caso femenino, las tallas están identificadas como 6, 8, 10, 12, 14, 16. Si se necesitan más, es fácil continuar con la escala. En este caso lo que nos dicen es, primero que todo, seleccione la talla. La talla que vamos a trabajar en este caso, que normalmente uno para las bases siempre utiliza tallas intermedias. O sea, no se va a los extremos para que en el momento de hacer un escalado, las curvas y las líneas queden mucho mejor. Estamos con la talla 10, entonces vamos a seleccionar la talla 10, que es lo que ustedes encuentran en el cuadro de tallas. Las medidas estratégicas, aquí por ejemplo tenemos un gabarito, para tener identificados los diferentes puntos que aparecen en los cuadros de talla. Entonces tenemos lo que llamaríamos el total máximo, el total máximo es la medida que pasa por la parte más sobresaliente del busto. Vamos a encontrar la línea de cintura, vamos a encontrar la línea de cadera, y todas las medidas que necesitemos para poder realizar esto. Entonces el cuadro de talla ya está completo con lo que necesitamos. Recuerden que los cuadros de talla son hechos y creados para trabajar industrialmente, lo que quiere decir que son cuadros que ya se han hecho un análisis, se ha hecho un estudio de una población. Los cuadros de talla normalmente son individual, o sea, cada empresa puede manejar su propio cuadro de talla con unas modificaciones específicas direccionadas hacia el público objetivo. Cada uno tiene un público objetivo y ese público ya se ha analizado que es efectivo para lo que produce la empresa. Entonces, en los cuadros de talla que nosotros manejamos acá en el cenario, que ustedes van a encontrar en el módulo, hay algo que tiene que quedar un claro, ¿cierto? Nosotros trabajamos los cuadros de talla, van a encontrar las medidas en el semiperímetro, o sea, cuando estamos hablando de perímetro, nosotros nos referimos a la medida completa. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, si yo fuera a tomar esto, la línea de la cintura, si yo la fuera a tomar completa, pues yo le daba la vuelta completa al médico, o sea, a la cadera. Y esa medida nosotros la vamos a llamar, por la conocemos como perímetro, o sea, perímetro, da toda la vuelta completa, ¿cierto? Y estamos hablando de contorno. En el caso del módulo, está trabajado en su semiperímetro, o sea, que todas las medidas que ustedes encuentran ahí de contorno, son medidas que van a estar, o las van a encontrar en el semiperímetro, o sea, la mitad de la medida. Sí. Bueno, eso es bueno tenerlo claro porque de acuerdo a la distribución que yo haga para construir el molde, o lo que vaya a hacer, tengo que tener presente si la medida con la que estoy trabajando es la mitad o es la medida completa. Normalmente en estos módulos, una de las medidas que aparece completa, normalmente en todas las, en todos los diferentes patrones, es la medida de cuello. Es como la única que aparece completa. El resto, casi todas aparecen en el semiperímetro, o sea, que tenemos que tener presente que yo parto el cuerpo, ¿cierto? Y empiezo a trabajar con cuartos porque normalmente vamos a trabajar para la parte delantera y para las partes de la espalda. ¿Qué es lo que yo hago? Yo de aquí del módulo, dependiendo del patrón que yo vaya a hacer, voy a seleccionar las medidas que necesito. Sí. Entonces, si yo voy a trabajar una pieza inferior, como es una falda o un pantalón, obviamente voy a tener necesidad de la medida de cintura, de la medida de cadera, de la medida de cintura al suelo. Pero si estoy hablando de piezas superiores, voy a necesitar medidas como la medida de talle, voy a necesitar la medida del largo del brazo o el largo de la manga. Entonces, dependiendo de la pieza que yo vaya a elaborar o del básico que yo vaya a desarrollar, voy a extraer las medidas de acá. Es muy importante que tengan en cuenta eso, esas medidas, yo las extraigo primero. Por ejemplo, en el caso de nosotros, hoy vamos a hacer un ejercicio que es, vamos a desarrollar un panty, ¿cierto? Para ese panty, pues es una pieza que es pequeña para poderla hacer más ágil en este proceso y que ustedes entiendan. Para ese panty, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito la medida de cintura, necesito la medida de cadera, necesito la medida de altura de cadera y ya con esas tres medidas, pues yo puedo construir mi base. Pero también recuerden que deben de identificar muy bien la talla, en este caso, vamos a una talla 10. Esa talla 10 dice, en la medida de cadera tiene 48 centímetros, en la medida de cintura tiene 34 centímetros, en la medida de altura de cadera tiene 24 centímetros, ya con esas medidas yo empiezo a trabajar. Para interpretar los textos, hay que tener en cuenta, primero que todo, cómo es la forma de yo leer eso. Entonces, ustedes van a encontrar, yo por ejemplo aquí tengo el panty, vamos a buscar el que vamos a hacer, el panty bikini, ¿cierto? Bueno, en el panty bikini, pues vamos a encontrar el texto del panty bikini. Tengo que tener en cuenta que cada que yo haga, cada que yo lea un renglón, ese renglón tiene que ser un proceso que yo debo de realizar en el trazo, ¿cierto? Bueno, enseguida vamos a mirar cómo desarrollar eso en el trazo y algunos aspectos que debemos de tener también en cuenta antes de arrancar a construir el molde, ¿listo? Entonces vamos a preparar todo para poder arrancar a desarrollar el molde, ¿cierto? Bueno, vamos a darle continuidad al proceso y recuerden que los porcentajes de elasticidad que nos explicó el instructor Vivian Fernando López, esa medida o ese porcentaje ustedes lo deben de aplicar a todas las medidas del trazo que están realizando. Recuerden que siempre debe ir, dependiendo si es a la ordín o a la trama, ¿cierto? Si son diferentes porcentajes, porque muchas telas traen diferentes porcentajes, se pueden aplicar a todas las medidas. Te vamos a mirar cómo vamos a desarrollar el molde básico, ¿cierto? Ya tenemos las herramientas, tenemos todo listo para poder dar comienzo. Lo primero es determinar cuál es el molde básico. En este caso nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar el básico del panty bikini. ¿Cuál es la medida que se necesitaba? La medida de cadera, la medida de cintura y la altura de cadera. Todos los moldes básicos que se desarrollan con estos módulos del Sena son moldes que ya tienen incluidas las posturas externas, para que lo tengan siempre en cuenta. Lo único es, si de pronto el molde tiene un corte interno, ese corte interno le debemos de aplicar las costuras. Y recuerden que las costuras dependen del tipo de máquinas que se manejan. Entonces, tenemos fileteadora sencilla, pues tenemos .5 o medio centímetro. Si es fileteadora con punta de seguridad, la costura es un centímetro. Si es para máquina plana, la costura también es un centímetro. Y si vamos a utilizar una máquina que, como la cerradora de Ford, tiene 1.5 de costuras. Al final uno tiene que verificar muy bien eso, o sea, que todo esté completo, que el molde me quede con costuras, que ya esté bien elaborado y que corresponda a la gráfica con la cual nos estamos basando para hacer el molde o hacer el desarrollo. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar muy fácil, porque es con operaciones matemáticas, que esas operaciones matemáticas son las básicas, suma, resta, división, multiplicación y fraccionales. Entonces, eso es lo básico que necesitamos acá. Vamos a hacer entonces el panty bikini, el panty bikini talla 10. Es claro que aclaren eso, porque recuerden que en el cuadro de tallas ustedes deben de extraer las medidas. En este caso vamos a trabajar con una medida de cadera que es 48 centímetros y la altura de cadera que le vamos a aplicar a este panty es de 7 centímetros. Ustedes en algunas partes van a encontrar algunas medidas que les van a dar y que les van a decir según diseño. Eso quiere decir que la medida puede ser más amplia o más angosta dependiendo del diseño que vayamos a desarrollar. En este caso vamos a hacer la construcción. Entonces, como ustedes pueden observar la gráfica, en esa gráfica vamos a encontrar que en este trazo vamos a desarrollar tanto la parte delantera del panty bikini como la parte trasera del panty bikini. Ustedes siempre, para poder hacer este trabajo, deben de tener la gráfica visible, porque ustedes leen y de acuerdo a lo que usted lea tienen que observar en la gráfica para poder aplicar la medida. En este caso, como les decía, vamos a hacer el delantero y el trasero. Entonces damos comienzo, entonces recuerden, tengo que tener la gráfica, eso no podemos ni negociarlo, sino que yo tengo que tener una gráfica para poder hacer el plan. Tengo que empezar a leer, entonces ustedes dicen, dicen por ejemplo, vamos a construir el delantero y el trasero. Ustedes nos dicen inicialmente, uno es igual a punto de origen. Esa es la forma de yo leerlo. Miren que en el texto ustedes van a encontrar un uno, un signo igual y dice punto de origen. ¿Cómo lo debo de leer yo? Lo debo de leer. Uno es igual a punto de origen. Voy y miren la gráfica para poder identificar dónde tengo el punto uno. Entonces lo que yo voy a encontrar es que hay formado un ángulo recto. Entonces yo formo un ángulo recto. ¿Con qué medida? Con ninguna, porque sobre ese plan es que yo voy a trabajar. Aquí vamos a tener lo que es la línea Y y lo que es la línea X. La línea X normalmente tiene que ver con contornos. La línea Y es la que tiene que ver con largos. Ustedes nos dicen, uno es igual a punto de origen. Yo fui y mire en la gráfica, como ustedes pueden observar, y el punto uno está ubicado aquí. Listo. Ya yo tengo ahí el punto uno. ¿Cierto? Cada vez que usted lea un renglón o un parrafito, es una acción que usted tiene que venir a desarrollar acá en el plano. Entonces, la metodología es cuál. Yo leo ese renglón completo, lo interpreto, observo la gráfica para poder identificar hacia dónde me direcciono. O sea, si es hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, para poder hacer bien el plano. Ahora, entonces tenemos, ya ubicamos el punto uno que nos decían ahí, uno es igual a punto de origen. Luego dice de uno a dos, es igual a mitad de cadera. Recuerdan que la medida de cadera la sacamos del cuadro de tallas que era cuarenta y ocho. Entonces nos están diciendo que para poder ubicar el punto dos, debo hacer una operación, que es una división. Esa división es, divido cuarenta y ocho en dos, o sea que me queda veinticuatro. Lo que quiere decir que esos veinticuatro centímetros los debo direccionar hacia el punto dos. Entonces voy a ir en la gráfica, si está sobre la línea vertical o sobre la línea horizontal. Otro detalle que quiero que tengan en cuenta, miren. Esas medidas, a todas, usted si está trabajando con un material elástico, recuerden como nos explicó el Instituto Lidia, que debemos de aplicar el porcentaje de elasticidad. O sea que a esas medidas yo le debo de restar el porcentaje de elasticidad. Pero bueno, en este caso tenemos que la cadera de cinco a la cuarenta y ocho, la divido por dos, me queda veinticuatro, a veces veinticuatro le aplicarían el porcentaje de elasticidad. De acuerdo al material que ustedes van a trabajar, eso quiere decir que la medida les queda por debajo de la medida que plantea el cuadro de talles. ¿Listo? Ustedes vamos a mirar dónde queda el punto donde me dicen. El punto dos es igual a la mitad de cadera y la mitad de cadera serían veinticuatro centímetros, o sea que yo los miro acá, tomo la medida de los veinticuatro centímetros y aquí estoy ubicando el punto número dos. ¿Listo? Continúo leyendo, recuerden, cada vez que veo un parrapito o un reglo es una acción que debo desarrollar. Para poder desarrollar esa acción, tengo que mirar el plano del dibujo que estoy haciendo, ¿cierto? O del patrón que estoy haciendo. Luego dicen, escuadrar los puntos uno y dos, ¿cierto? Escuadrar este punto y escuadrar este punto. Recuerden también que escuadrar es formar ángulo recto. Es escuadrar los puntos uno y dos, ¿cierto? Formando siempre ángulo recto acá, sobre los puntos. Recuerden que la escuadra tiene aquí, este es el ángulo recto, entonces siempre tenemos que jugar con él durante todo el trazo. Luego de escuadrar los puntos uno y dos, me dicen de uno a tres, o sea, siempre me van a decir de dónde arranco y hacia dónde llego. Entonces yo ya tengo aquí ubicado el punto uno y llegué al punto dos. Ahora me están diciendo del punto uno, voy y miro en el gráfico dónde queda el punto tres y dónde queda el punto cuatro. Para poderlo medir, me dicen de uno a tres y de dos a cuatro, que es igual a la altura de cadera, ¿cierto? En este caso vamos a aplicar una altura de cadera de siete centímetros. Recuerden lo que les decía ahora, depende, ¿cierto? Depende del diseño, una altura de cadera, en este caso nos están diciendo que son siete centímetros. Marco siete centímetros acá, siete centímetros acá. Entonces, tenemos de uno a tres y de dos a cuatro. Marcamos siete centímetros. Continuamos leyendo. Luego dice de uno a cinco, es igual a la mitad de cadera más un centímetro. Ya tenemos que la mitad de cadera es treinta y cuatro centímetros más un centímetro, serían veinticinco centímetros. Esos veinticinco centímetros lo aplico partiendo del punto uno, me miro en la gráfica dónde está el uno y dónde está el punto cinco, entonces me están diciendo que son veinticinco centímetros. ¿Listo? Y este que es el punto número cinco. Miren que yo siempre hago el juego de, leo, observo la gráfica y luego aplico la medida. Luego me dicen de dos a dos prima, aquí ya tengo el punto dos, vamos a buscar el dos prima. El dos prima nos dice que dos prima es igual a punto cinco o medio centímetro. En ese caso, y no tengo que hacer nada porque ya me están dando la medida, simplemente me vengo y mido acá los punto cinco y este sería el punto dos prima. ¿Listo? Luego dice de uno a seis, entonces tengo el punto uno y me ubico dónde queda el punto seis para poder desarrollar el punto seis. De acuerdo a la gráfica, yo veo que tengo que prolongar la línea del centro, que acabo de hacer, la debo de prolongar hacia arriba. Me dice de uno a seis es igual a uno punto cinco. Ahí no tengo que hacer nada porque simplemente aplico la medida. ¿Listo? Yo aplico uno punto cinco y en este encuentro el punto número seis. Luego me dicen de dos a siete es igual a dos punto cinco, ¿cierto? De dos a siete es igual a dos punto cinco. Tampoco tengo que hacer ninguna operación porque simplemente me están dando la medida, que son unas constantes que ustedes se van a encontrar en estos plazos. Entonces, de dos a siete es igual a dos punto cinco. Yo miro, miro dónde queda el punto siete, ese punto siete y va de aquí a cinco. Igual a dos punto cinco. Y este es el punto número siete. Luego continúo leyendo y me dicen de cinco a ocho, entonces yo no sé dónde está el punto ocho. Recuerden que siempre voy a la gráfica y verifico. Para poder trazar el punto ocho, yo veo que hay que hacer, hay que escuadrar el punto cinco. O sea, escuadro el punto cinco para poder ubicar el punto número ocho. Entonces me dicen de cinco a ocho es igual a dos punto cinco. A ese dos punto cinco tampoco tengo que hacer de nada porque es una medida que me están dando, que es estándar. Dos punto cinco ya que tengo ubicado el punto número ocho. Luego me dicen que después voy a encontrar el punto nueve. Y nueve está en la mitad de la distancia ocho, siete. O sea, que debo de unir con línea recta el punto siete con el punto ocho. Siete con el punto ocho. Sobre esa línea me están diciendo, ubique el punto nueve. Entonces el punto nueve donde está, hago la operación, ¿cierto? Y en toda la mitad, que en este caso me está dando treinta y uno, serían quince punto cinco. Y ahí estaría ubicando el punto número nueve. ¿Cierto? Luego, sobre esta línea, sobre esta línea, escuadro. ¿Cierto? Hago escuadro, porque ahí ya veo que para diferenciar el panty delantero del panty trasero, voy a necesitar una medida que es de nueve a X. Entonces me dicen de nueve a X es igual a dos centímetros. O según diseño. En este caso son dos centímetros. Esos dos centímetros simplemente los miro, no hago nada. Y aquí estoy ubicando el punto número X. ¿Cierto? De ese punto X, ¿cierto? Me dicen unir con curva siete. Miren, el punto siete con el punto X y el punto ocho. Entonces para eso se utilizan estas líneas curvas. Más o menos yo debo de tratar de ubicar la misma curva, ¿cierto? La misma curva que me aparece en la gráfica. ¿Cierto? Tratar de limitar la curva de la gráfica. Para eso está en toda esta regla. Entonces yo la voy a trabajar en dos pasos para poder que me quede mucho más fácil. ¿Cierto? Abriendo acá, dibujo el punto. Hay que pasar exactamente por los puntos que me están ubicando ahí. Unir con curva siete, X y ocho. Ya la tenemos lista. Luego nos dicen unir con curva suave dos prima con seis. Entonces miren, es un levante que se hace aquí a la parte trasera. Ténganme y tengan presente. ¿Ok? La línea curva va hacia la línea de arriba. Entonces yo debo de ubicar aquí en la curva para que me quede no saliendo, sino que quede una curva suave. Partiendo del punto número seis y llegando hasta el punto número dos prima. ¿Listo? Luego, tengo que unir el punto dos prima con el punto siete para marcar bien el costado del pan. ¿Listo? De esta forma, tenemos el plazo completo del pan. ¿Ok? Aquí está la parte delantera y la parte trasera del pan. En el módulo ustedes siempre van a identificar por dónde va la una y por dónde va la otra. ¿Cierto? Entonces, recuerden que este es mi plano. O sea, este es mi plano. Yo tengo que identificar bien las partes. Esta es la línea de la cintura. Aquí tenemos la línea de la cintura del trasero. Tenemos la línea de la cintura del delantero. El costado debe conseguir exactamente lo mismo que la entrepierna del pan. Pero la curva de la pierna dicen que son distintas. La que va más curva hacia adentro es la curva del pan delantero, la que va más recta hacia afuera. Esta línea va hacia afuera de la del trasero. Entonces, ahí nos dicen. Identificar para poder separar. Ustedes tienen que separar los moldes. Entonces, una cosa muy importante. Tengan presente que este molde lo trabajamos por cuartos. ¿Cierto? Aquí solamente está la mitad del delantero y la mitad del trasero. Eso quiere decir que yo por medio de unas X identifico el molde para que se entienda que por este lado, este molde va a dormir. O sea, que se duplica, se saca completo, se corta completo en la tela. ¿Listo? Entonces, miren. Ahí nos dicen. Entonces, nos dicen. El trasero sale por. ¿Cierto? Sale por 6, 5, 8, 9, llegando hasta el 7. Vamos para el 2' y viene por la curva hasta el punto 6. Ese molde yo lo debo de calcar así tal cual. Luego de que tenga calcado ese molde, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Debo de venir a calcar el molde delantero. ¿Cierto? El molde delantero sale por donde? Sale del punto 1, llega al punto 5, sigue por el punto 8, sigue por las X hasta llegar al 7. Llega a 2' y viene por toda la recta hasta el punto 1 nuevamente. Separamos esos moldes, verificamos que esté todo bien completo y bien tratado. Ya tendríamos listo el molde del panty bikini, ¿cierto? Aquí tenemos el molde del panty bikini. Lo que serviría es recortarlo, separarlo y ya nos quedaría listo el molde. Esta es la forma de interpretar, o sea, cualquier módulo que ustedes tomen de escena, esos módulos ustedes aplicando esta forma como yo lo leí, la forma como lo iba aplicando. Recuerden que hay tres pasos fundamentales. Yo leo, interpreto y verifico viendo la gráfica. Como ustedes pueden observar, ahí ya yo tengo los moldes separados, separados, el delantero y el trasero, y luego los tengo ya completos, que es como uno debe entregar la moltería. O sea, que el molde completo es abierto, ya está duplicado por la línea doble que dice acá, y ya de esta forma tenemos los moldes. La forma de hacerlo es línea mecánica, ¿cierto? Porque siempre vamos a repetirlo mismo, leer el rendón completo, completar la información, tener las medidas claras, tener la dirección en la cual yo voy a hacer los trazos. Y de esta forma ya damos como por finalizado este video técnico, que es la forma de trazar moldes en escena, basándonos en los libros, en los módulos que tenemos. Espero que les haya quedado claro esta explicación sobre el proceso de la metodología para estar conmigo y escalado en el método 12. Recuerden que este método no solamente se maneja en la región, sino que se maneja en todo el país, y que siempre van a contar con instructores capacitados para poderles colaborar en los índices que pueden tener. Les agradezco mucho por la atención, espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.